Pero tú naciste artísticamente y llamaste la atención como un vato rapero, digamos. El hip-hop y la vida en el barrio me entrenó y me enseñó muchas cosas. ¿A ti te tiran hate porque de repente te avientas cumbias, porque te avientas una rola de chalino o cosas así? ¿O la raza te respeta en ese sentido? A mí no me da pena cantarlas que sea. Son rolas de México. Yo crecí en México. Yo no represento o no me creo como los de Estados Unidos porque yo nada más soy yo. Tu rompimiento con tu morra. Hay veces que la vida te va poniendo las cosas así. Es el destino, pues. Pero también siempre traigo a la soledad aquí conmigo. Por muchos problemas y muchas cosas. Por eso yo me quedo callado y no me gusta que la gente sepa. O no sé, si se enteran está bien, pero no es como que no siento la necesidad de decirles, ay, es que está pasando esto. Yo era cartero en el servicio postal. Ah, órale. Y en la tarde era albañil. Por eso le dicen Jaimito. Yo compraba muchos aparatos y luego los empeñaba. Yo los vendía para darles y así. Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. En una tarde noche fría estamos empezando a grabar un capítulo que ya teníamos rato esperando. Y pues dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Vamos a creer en esa frase y darle la bienvenida a una camarada que con su propio estilo, con su autenticidad, su forma de ser, ha conquistado a chingo de raza en México, en Estados Unidos. Y quiero creer yo que en todos los lugares de habla hispana. Aquí está conmigo Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Clan. Sí, de ganas, gracias por la invitación. ¿Está bien frío, Juan? Sí, sí, sí. Ya tenía chingo de tiempo esperando que te dieras la vueltilla por acá. Sí, Juan, yo también. En este lugar. Gracias. ¿Cómo te das a Estados Unidos? ¿Te he visto que con frecuencia te das la vuelta, grabas, la cotorreas? ¿Qué tal te gusta el estilo gabachón? Pues para mí viene a gusto porque me doy cuenta que como que me salgo de mi mundo, pues de ahí del barrio un rato. Acá como que, no sé, me siento más seguro. Tiene gusto. Normalmente, cuando no estás acá en Estados Unidos o estás en alguna tocada, ¿te la sigues llevando ahí en Guanajuato, te la sigues llevando en el barrio o en él? Sí, sí, ahí tengo la tienda y los estudios ahí. En estos días voy y voy a volver a grabar unas rolas. O sea, no sé, pues me gusta estar ahí. Soy de ahí y tengo mi cantón en Guadalajara y mis estudios también ahí en Guadalajara. Pero me siento más a gusto cuando estoy en el barrio. Sigo yendo a cada rato. ¿Los mismos camaradas sigues frecuentando la misma raza? Sí, los mismos de siempre. Dos, tres, pues ya no nos hablamos, ¿no? Pero sabemos todos que somos de ahí, pues. Y está chido el cotorreo, pues uno vuelve a acordarse. Oye, Ángel, vemos que la raza del regional mexicano te jala un chingo, a ti te gusta Machín, todo este repertorio, pero tú naciste artísticamente y llamaste la atención como un vato rapero, digamos. ¿Crees que hubieras tenido la misma, no digo suerte, porque es trabajo y es talento, pero digamos que hubieras llamado igual la atención, hubieras tenido el mismo éxito si hubieras arrancado como cantante regional o en él? No, no, siento que el hip hop y la vida en el barrio me entrenó y me enseñó muchas cosas en cómo escribir, en cómo ser, pues, persona. Como que tuve siempre una responsabilidad, que era el hip hop, y siempre como que, no sé, fue una manera de llegar a todo el tipo de música y todos los tipos de géneros que hoy me puedo poner a hacer, porque siento que si no hubiera sido así, pues, no sé, no sé qué hubiera cantado, cómo las hubiera escrito, no sé, en el barrio aprendí todo eso. Es como que si Jenny hubiera arrancado con Mariachi y no lo hubiera pegado, se tuvo que arrancar con corridos. Pues que a lo mejor cada quien traemos nuestro destino y tenemos que dejar que fluya todo y tenemos que vivir lo que nos tocó vivir y buscar nuestros sueños ahí entre el camino, pues, yo no sabía qué iba a cantar y a mí me gustaba tocar el piano desde morrillo. Hacía baterías ahí con las cazuelas, con las cucharas tocaba y me gustaba el ritmo, pues. Me iba a los bailes sonideros, o sea, yo traía otro rollo, pero pues en el barrio aprendí el hip hop y fue lo que me enseñó. Hoy se me hace fácil y lo disfruto porque disfruto escribir. Algo que te iba a comentar, el hip hop luego es un poco celosón. Digo, hay güeyes muy radicales, pues hay vatos muy puristas de que si no escuchaste a fulano y perengano, esto, tú no eres hip hop. Pero, o sea, ¿existe como un grupo de guardianes así de ese perro? ¿A ti te tiran hate porque de repente te avientas cumbias, porque te avientas una rola de chalín o cosas así, o la raza te respeta en ese sentido? Pues como que, haz de cuenta, yo nunca he escondido nada, nunca he saludado siendo otra persona, siempre he sido yo, y en todos lados soy yo, y yo creo que eso es lo que, pues mínimo, varios se quedan callados porque la neta... ¿Tú nunca dijiste yo acá? No, o sea, yo sé que el hip hop empezó acá y todo, pero si yo soy de México, a mí no me da pena cantar unas del Valentín, pues a mí me gustan y es lo que suena ahí en México, en el barrio. O sea, yo sé que el hip hop viene de otro lado, pero llegó a mi barrio donde se escuchan cumbias, donde se escucha banda norteñas, salsa, rock and roll, entonces pues yo no sé, como que no me puse a pensar en esa gente y dije, a mí no me da pena pues cantar las que sea, pues son rolas de México. Así es. Yo crecí en México, yo no represento, o no me creo, como los de Estados Unidos porque yo nada más soy yo, y hace rato que llegaste y ya ves que traieron los del Chalino y me gusta así fumarme un gallo con eso. La neta. Porque es con lo que crecí, me acuerdo, me recuerda, me identifico. Como que de alguna manera no eres ajeno ni estás fingiendo si te ventas una rola de Chalino y lo mismo si te ventas una rola de hip hop. O una cumbia o lo que sea, pues yo represento el barrio. Porque hay influencia de la cumbia colombiana, tipo Monda, como que Monterrey a lo mejor influenció, o no sé, yo vengo de Monterrey, entonces yo conocí la cumbia colombiana, así tradición, el vallenato y todo ese pedo, pues por la raza de ahí de la colonia independencia. Entonces, no sé si eso fue también influenciando en Guanajuato. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Como que todo es una cadena, pues, o sea, en esos bailes sonideros fue donde yo empezaba a rapear, pero porque yo veía que en mi barrio rapeaban y yo iba a los bailes porque me gustaba la música y la fiesta y todo. Yo tenía como unos 11 años, 12, por ahí. Me iba con mi hermana. Pero, pues sí, a lo mejor yo creo que todo viene como con una cadena. Yo creo que ahí en Monterrey fue de los lugares donde empezó eso de la cumbia rebajada y luego en Guanajuato. Yo crecí en los bailes sonideros, pero son, o sea, haz de cuenta, son DJs que mandan saludos a todos los barrios. Saludos para este güey. Y yo crecí en esos bailes y yo me ponía a rapear. Ahí me iba con el del sonido a ver los aparatos y ver qué micrófonos traía. Siempre así como que yo iba y observaba todo ese rollo. Y como que, no sé, todo es una cadena. Por eso cuando voy a Monterrey me siento bien a gusto porque todos escuchan cumbias y no, me siento como en casa. ¿Y en la Tocasa allá qué tal te va? ¿En Monterrey? No, es otro pedo. ¿Has participado solamente como en festivales como los Machaca o hacías tus conciertos tú sola? No, sí, de hecho yo en la Arena. Ah, qué pedo. Creo que sí me enteré. Sí, de hecho hay varios lugares. Pero la neta a veces como que todos dicen, ay, que es la meta. ¿Puedes ahora tocar en este lugar? Ay, yo ni sé. Sí entiende como que yo les digo, pues, ¿dónde sea? Como que en la arena de Ciudad de México. Me dicen, no, que aquí nadie ha tocado. No, pues, yo no sé. ¿Sabes? Como que dices, yo no vengo acá por ese récord. Yo vengo acá por ese récord. Ah, le digo, yo no vengo para ser el que ya tocó. Le dije, no, pues, yo no sé. Le digo, sí han tocado varios, pero, pues, varios. Ah, ¿en el Zocas lo voy a tocar, Samuel? No, apenas me la iba a aventar al fin de año, pero a lo mejor el que viene. Porque ya fue muy rápido, pues. Pero sí estábamos hablando ahí. Va a ser lo gratis para toda la gente. Se va a poner chido. Se va a poner chido. ¿Conoces al Mala Fe? Ajá. Es un buen camarada. También le gusta lo regional. Y le gusta el... Sí, vamos a grabar unas rolas. Sí, me late como todo su rollo, así como del barrio, pero como combinaba ahí medio el barrio con el regional. Ay, Samuel, le gusta ese rollo. Oye, güey, este... Te quisiera hacer esta pregunta, si me quieres contestar. Tú eres exitoso por tu música, pero, pues, la celebridad y luego la vida personal empieza a ser interesante para la gente. Se habla de tu rompimiento con tu morra, que ha habido... Pues que fueron... Fue una pareja muy interesante, una pareja muy llamativa, güey. Y de repente... ¿Cómo te sientes con ese pedo? No, bien. O sea, a lo mejor... Hay veces que la vida te va poniendo las cosas así. Es el destino, pues. Y nada más hay que saber llevar las cosas y todo... ¿No te da para abajo sin culero, Nel? Pues sí, va. Pero pues yo tengo que seguir adelante en mi vida. Y, o sea, creo que venimos solos y solos nos vamos. Entonces, yo lo único que trato es de estar con los que tengo que estar, de no salir de problemas ni con la gente de este movimiento, ni con mi familia, ni con nadie. O sea, como que trato de llevar todas las cosas así, seguir en mi música. Y, pues, sí, siempre como que, no sé, llega la noche y es donde uno siempre trata de... Sí, uno siempre trata de que la gente vea que todo es bien, y de que, pues, tengo problemas como cualquier otra persona. O sea, soy un vato normal. ¿Cómo controlas tu mente, güey? O sea, ¿cómo controlas tus pensamientos? ¿O no eres un vato que te cueste trabajo eso? Tú dices, no voy a pensar en eso y ya no piensas. O sea, no te jala de repente. Sí, la neta, es lo que te decía, déjame tomo dos cervezas para sentirme más feliz. No sé, como a lo mejor está mal, pero el alcohol y la marihuana creo que me ayuda a pasar el día y a seguir viviendo lo que pase. O sea, ayer fui con George y yo no sabía que iba a venir contigo. Y así es como que, pues, que pase lo que tenga que pasar. Sí, o sea, a veces uno tiene que luchar por algunas personas y por muchas metas, pero, pues, yo sé por quién tengo que luchar. O sea, digamos, tiene que haber cierto destino, pero la ruta puede cambiar un poquito. Sí, a veces las cosas se mueven, pero no... Por eso yo nunca hablo, porque no sé qué va a pasar. Por muchos problemas y muchas cosas, por eso yo era... Me quedo callado y no me gusta que la gente sepa. O no sé, sí, si se enteran está bien, pero no es... Como que no siento la necesidad de decirles, ay, es que está pasando esto y... No, como que digo, ay, si se dan cuenta sobre si no... No sé, como que no... Ando en lo mío, pues. No, güey. Este, cambiando así de canal, esta par de la pincha Marreza, ¿es que te da la mano, güey? ¿Cómo está el... Es una tienda aquí de Los Ángeles. Venden ropa bien chida. Sí, ¿no? Me llevó la Snow a comprar ahí ropa. Ok. No me acuerdo el nombre, pero está ahí por Hollywood. ¿Grabaste con Snow the Product o qué? Unas canciones. ¿Ya salieron o no han salido? No, todavía no. O sea, Morra tiene un chingo talento, güey, ¿no? Sí, de la rifa. Ay, es bien al tiro, eh. Qué chingado, qué bueno. Es Michoacana, Morra, creo. Sí. No, sí la anda rompiendo machín. Yo la admiro mucho y... Es una amiga, una persona buena. La neta... Y viniste a eso, a grabar con ella y luego le caes con el críquete ahí con George. Sí, estaba ahí en el barrio, hace cuenta, echando la Navidad y todo. Y vine para acá a dar un rol. La hubo como allá, pues, hay dos, tres, hay dos, tres cosillas como que... Oye, ¿se habló de que hubo por ahí balacera y la chingada en el barrio, güey? Ah, toda la ropa. Entonces, siempre tengo que andarme cuidando y siempre tengo que andar bien al tiro. Hay chismes que la gente, pues, como pasan las cosas, hacen chismes y dicen lo que quieran. Pero tú eres un vato de barrio que siempre te has sabido manejar en la calle, ¿no? No es algo novedoso para ti. Oye, es un cantante, pero desde morro, pues, te desenvolvías donde... Sí, pues, ahí crecí, estoy acostumbrado a esa vida, ahí a la vida loca, o sea, como que no pasa nada. Si alguien andaba ahí contento y se emocionó y pasó lo que pasó, como si se pelearon, no sé. Es algo como que digo, pues, que hasta yo me he peleado con varios de ahí, ya. Y después nos hablamos otra vez, o hacemos los pases, o otro tiro. Pero sí, pues, así es normal la vida de ahí. Entonces, como que... Por eso me vine, como que dije, por los pinches chismes aquí. Y yo también, como que, no sé, dos, tres cosas que traigo. Y me fui al barrio unos días allá, escribí unas canciones. Ah, les dije, me voy a ir a Los Ángeles unos días. Estaba hablando con las noves, les dije, voy a caer allá al estudio a grabar. Y me vine y todo, la neta, ha pasado así. Y ya después mi papá me alcanzó, le dije, vente, hay un chingo de chisme. Le dije, qué le dicen para acá. Qué bueno. Rato unos días. Qué chido, qué chingón. Pues, bienvenido también acá a mi compa. Ricardo, te digo que ayer grabó una canción, mi papá. No, pues, eso es la voy a enseñar a la gente. Ah, qué chingón. ¿La va a lanzar el George Prajín o qué onda? Eh, dice que lo quiere firmar. Mi papá dice, no, no vaya a firmar en 4D3, yo lo firmo. Cuando vienes para acá, ¿te rayas aquí en Los Ángeles? O donde sea. Donde sea, se me fue rayarme, la neta, ahora no me rayé acá. Pero sí, la neta, tengo ganas de rayarme la cabeza. ¿Y cuando ves que hay raza que se raya, güey, tu nombre o tu cara? Ah, pues, está chido, ¿no? Es un pedo carajo, ¿no? Me imagino que es algo chido, ¿no? Pues sí, hasta les tomo fotos a veces o las guardo, no sé, como que está chido. Hasta carnales ahí de mi barrio traen mi rostro y está chingón, se ve perro. Te voy a hacer una pregunta, güey, y si no te gusta la quito, no hay problema. ¿Qué opinas de que Bad Bunny agarró un celular y lo aventó a la verga así para el río? No, pues cada quien trata a sus fans como quiere. Sí, yo siempre estoy bien agradecido con la raza que me escucha porque gracias a ellos yo estoy donde estoy y tengo lo que tengo y a lo mejor, pues, todos tenemos problemas y a veces andamos así como que pensando en otras cosas, pero... Le agarró de mal humor al vato. Quién sabe, pero pues hay que agradecer a la gente que nos escucha porque gracias a esa gente estamos donde estamos. Sí, está cabrón. Digo que yo traigo problemas y lo que sea, pero nunca les quedo mal. Y si estoy mal, pues mínimo les doy una música de como estoy, porque te canto la de separados y la que acabo de subir. Está bien. Antes te voy a tener que platicar de alguna cosa que me impactó mucho. A mí me gustó mucho la rola de Soledad. Se llama tu canción, ¿verdad? Una cumbia. Una cumbia, güey. ¿La hiciste? ¿Esa es letra tuya? Sí. Esa me la escribí a mí mismo. ¿Sí te das cuenta de lo que escribiste o no? O sea... Pues más bien, no sé si la gente se dio cuenta de lo que escribí. Porque yo sí sé lo que hice. Yo sí me... Como que... Cuando la escuché... Es la realidad de todos los que tenemos que ir a hacer lo que tenemos que hacer y vivir siempre con Soledad. Exacto, güey. Aunque sea un ratito, aunque sea un día, pero te agarra una noche en un hotel por allá en un rancho de Michoacán o de por allá porque tienes show allá y pues no hay nadie. Y luego mañana tienes otro y luego pasado tienes esto y luego... Sí, a mí me impresionó mucho. Todos piensan que todo está chido y no, le va bien perrón y todo, pero sí. Pero también siempre traigo a la Soledad aquí conmigo. Me gustó mucho esa rola. Te felicito por esa letra. La neta me gustó. ¿Ese acordeón sirve? Simona. A ver. Pues para mí es así como un himno, esa rolita de los artistas, güey. Me gustó un chingo y este... Es como para toda la raza. Si me muero, que me enterren con esa rola de mi compa Ángel, Soledad. No, pero no, que pues... Espero que no, espero que no, espero que no, pero bueno. Ay, Soledad para toda la banda ahí que... Que anda en este business. Así es. Cantándole ahí a todos los fans, de lado a lado. Échale, carnal. Un poquito más lento, un poquito más lento. Soledad me acompaña, siempre pa' donde vaya, nadie nos podrá separar. Lo nuestro no se acaba, de noche y de mañana. Soledad en mi cama, lo nuestro no va a terminar. Se llevó a donde con humo y tequila. Se me va la vida, escribiendo poesía. Con el alma vacía, así te quiero fría. Sencilla y tan mía, eres mi melodía. De noche y de día. Si el destino quiere que tú y yo estemos juntos, nadie lo va a impedir. Caminemos por el mismo rumbo. Botellas de vino para el dolor, soy un vagabundo. Y así voy a seguir recorriendo el mundo. Botellas de vino para el dolor, soy un vagabundo. Y así voy a seguir recorriendo el mundo. Soledad, carnal. Soledad ahí pa'l compa Pepe. Gracias, carnal. Chida, carnal. Gracias, bro. La chida, la rola. Cómo no. Le has hallado a la cumbia, obviamente al hip hop, pero también al regional. Y quiero ver si te vienes unas rolitas de regional ahorita, ¿o qué? De Norteña casi no me hace tantas, pero... No, pero con la guitarra, ¿te vienes una rolita con la guitarra? Sí. Nos echamos las de... ¿Qué? Para la... La cada rato, una de Dariel. Camarón, venga. Vamos a ver. ¿Quieres por ahí ponerlas? Aquí la voy a ponerlas. Sí. Ah, la de La Potra también. Ah, la de La Potra, esta perra, esa pinche rola. De mi compa Serapia, que le mando un saludo, de... Que el grupo Laberinto, que aventó un rolón. A ver, pues nos echamos una de los dos y... Te voy a cantar nada más esa, porque nada más me sé ese tono. Ya, mara, la... ¿También, perra, esa pichita, camina en la gracia aquí o dónde? No, esta es tuya, ¿no, carnal? Hasta perra. Ahí traigo una también, pero... Con esta se arma. Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar cómo se mueve Y ver al viento su pelo desgastarle Y al sol que pinta su silueta en las paredes Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui de hocico como quien te cae a un pozo De ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza a una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carrera Ay, amor Paquete, estamos en vivo aquí un poquillo Un saludo ahí a la raza que anda en el en vivo A toda la gente de México Saludos, saludos, saludos Toda la raza aquí saludando Hay una también ahí que se llama Amigo ¿No la han escuchado? Sí, ahí mero Te digo que no, meses de tono Amigo, ¿de dónde vienes? Con esa cara de pena Con esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que a mí me jugó a la buena Que a mí me jugó a la buena Pa' ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Consigue luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Aunque al poco rato nos dejen llorando No nos dejen sufriendo No nos dejen sufriendo Dices que ya ni te hago falta Fuiste de la casa para no volver Y yo que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando Como olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y que me enamoré Nada es igual, ya nada es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Y no sabía que te iba a perder Lo imaginé Estoy cansado y a ti se te nota en tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta y yo no sé tampoco Qué es lo que pueda ser Y ya ves Que no podemos salir casi nunca A la calle de la mano Porque todo el mundo se puede enterar ¿Y qué voy a hacer? Si no se puede yo lo voy a entender Pero siento Que nuestro amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro No las encuentro No, ahí quedó Esa rulita Mira carnal Ahí se lo paso Algo me comentaste Que la convociste para tu jefe Sí O fue mentira No, no es mentira Más bien que me equivoco yo No, no es mentira Sí La escribí así Como para cuando Así Como cuando alguien se separa Ok Envio que anda tu papá Ahí anda Ahí anda era lo Ahí anda mi papá Han vivido siempre juntos De morrillo Andaban juntos Se apoyó en tu pedo De la música Este O Salió por cigarros Y ya nunca volvió ¿Cómo está el pedo? No Mi jefe siempre ahí Estuvo con nosotros Y me apoyó Machín Como que confiaba en mí Desde que yo era morrillo Me compraba ahí Instrumentos Para jugar Y Compré un micrófono A los trece Que fue con el que empecé Ahí Todo el rollo Todos me empezaron a respetar Porque yo tenía el estudio Ya huevo Todos los que andaban ahí Rapeando en la calle Yo les decía ¿En qué parte de tu cantón Estaba ubicado el estudio? ¿Tu cuarto? ¿Tenías un cuarto solo? No, en la azotea primero Hace cuenta que mi papá Andaba construyendo arriba Los cuartos de arriba Y estaba todo O sea, no tenía techo Estaban todas las bardas Así nada más Le pusimos tablas Y un chingo de cobijas Y así nos pusimos la cabina Desde ahí Desde ahí empezamos Tenía como trece años ¿Puedes saludar tú, Ricardo? ¿O no quieres? Mira, gente Saluda Jálate Jálate Digo que ayer canto una canción Un momentito aquí Aunque sea ¿Otra nocheamos otra, carnal? Sí, sí, sí Ándale con ese mero Con ese mero Bienvenido, Ricardo ¿Cómo estás? Gracias, bien ¿Qué tan frecuentemente Vienes al Gabacho? Desde hace mucho ¿Has vivido por acá? ¿Has chambeado? ¿Has filmado alguna película? ¿Cóste pedo? No, nada más lo acompaño Así como de vacaciones Ok ¿Te imaginabas Todo tu morro Acá siendo Tan querido Y que sobre todo Que tocara tanto A la raza Porque Las canciones Nos emocionan Es como un rollo raro Es como un placer Cabrón Entonces ¿Te imaginabas tú Que este morro Iba a tener esa capacidad? Sí, pero no tanto Sí, yo sí pensé Que iba Pues a Hacer algo Pero no Pero no tanto Ok O sea, tú desde morrillo Lo mirabas Y dices Ah, este cabrón Como anda agarrando ritmo ahí Porque todos pensamos Luego que nuestros hijos Andan componiendo canciones O sea Como que es una onda Que uno no le hace mucho caso A los morros Porque dices Ah, todos los pinches morros Componen O sea De bebés O cosas así ¿Tú cómo descubres tú Acá Que Que Ángel Este Si traía más Más de lo normal Ah Porque empezaba a tocar Instrumentos solitos Sin que nadie le dijera Cómo se tocaba Ni nada Y Empezaba a tocar Solo ¿Y a qué te has dedicado tú Ricardo? ¿Cómo mantuviste tu familia? Yo por ejemplo Con Y la chingada No sé cómo lo hubieras hecho tú Yo era cartero En el servicio postal Ah, órale Y en la tarde Era al bañil Por eso le dicen Jaimito Ah Ahí en el barrio Oye, pues es putiza ¿No? Porque La carteriada Tiene uno Como que la idea De que se camina mucho Allá en Guanajuato Es a pie No, pero había moto Se regala moto Por todos los callejones Ah, pero había Rumbos que eran a pie Ajá Es que son puras escaleras Y pues pinche moto ¿Te tocó morir de perro o no? Sí Y putazos Un chingo de locos Sí, me imagino No Conoce todos los barrios Toda Exactamente Quien vive en cada casa Cámara Nada más que sí se enteran Ahí De el cartero Pues de De todo el pedo ¿No? De que ya le llegó Cartagulano Sobre todo en otra época Ya Este Como que El correo electrónico Te dejó sin ese jale No, yo acabé Mis años Ah, ok Entonces Tú eres pensionado Del servicio costal Sí Todavía no me pagan Pero En algún momento Hasta que cumpla la edad Ah, te entiendo Después como que Medio jubilar Pero a los sesenta y tantos Ahí empieza a caer la feria Sí Cámara Este No, pues felicidades Y qué buena onda Que Que apoyaste Y sigues apoyando Por acá el ángel Este Te tocó sacrificar cosas Que dijiste Me compraré ese pinche six Sí O le compraré a este vato Un chedisco O algo así O sea, sí te tocó sacrificar Sí Yo compraba muchos aparatos Y luego los empeñaba Y luego los vendía Para darles Y así Oh, dale Pero pues ahí está ¿Salió? Eh, la levantaste Sí Qué chido No, Ricardo Este Y te gusta cantar A ti también No te voy a poner a cantar ahorita No te preocupes No te preocupes Pues sí me gusta cantar Pero ayer me puso a cantar Grabamos una rola Ayer Sí le salió chida Grabó la de las tres tumbas Con madre Con madre Un clásico Un clásico Los cadetes Ahí estamos Ahí está Ricardo, gracias por prestarte Un momentito A platicarnos parte acá De la esencia De dónde viene Este El ángel Quesada Que es tan querido Y que tiene tanto que Que seguir Pues entreteniéndonos Y la vida está muy culera Y como que necesitamos gente Como él Para que se nos olviden Los problemas Sí va Ahí está Muchas gracias Ricardo Le seguimos con la lira Ok Leo Sí pa La de que a cada rato A cada rato Me gustan mucho las canciones Del Ariel Camacho Muy bueno Muy bueno Fíjate que es de los discos Que yo así desde que Ya tenía tiempo Que no escuché un disco completo Cuando me entregaron El de Ariel Camacho Lo escuché completo Dije que pinche discazo Y yo platicando con él Le dije Eh güey No Qué chingón que sacaste Este cover güey De los Mier Y me dijo ¿De quién güey? ¿Esa? Sí ¿La de acá a cada rato? Sí No Bueno no Acá a cada rato Es de los Barón de Apolaca La de Hablemos Hablemos es de los Mier Acá a cada rato Yo hace poquito La descubrí Dije Ah Dije esa canción Es la de Ariel Está como bien tristezón Sí la compuse un vato Del grupo Impacto De Montemorelos Y luego la cantan Los Mier De Los Mier Que fueron Hijos de De un grupo Muy Muy emblemático Que se llamaron Los Montañeses Del Álamo Que fueron un grupo Como de los que trajeron La música norteña Hace cinco de años Pero Esa de Hablemos La hizo Felipe Jesús Paz descanse Yo me tengo De toda la pinche historia Este Felipe Jesús Martínez Es El papá del vato Que compuso La de Disculpe usted Disculpe usted No quiero molestarla El papá de ese vato Ese que compuso Hablemos Y quien la grabó Fueron los Mier Y fue un putazo Y después con Ariel Con el Arielón Así es La voy a grabar también yo Grábala wey Grábala Que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Ahí quedó La de Hablé El otro rollo Sí Este que Buena onda El morro ¿El Ariel te tocó cotorrearlo o no? No, no No lo conocí Te has puesto un pedón con él Te puedo asegurar Imagínate Como cuando veo a los firmes ¿No? Nos ponemos bien borrachos Sí Este ¿Has grabado con ellos Con firmes? Sí Te digo que hice un disco De puras norteñas Ya llevo como 37 canciones Y una de esas Se las enseñé todas casi Y una de esas Le gustó más china El Edwin Es como banda ¿Y la grabaron juntos? Apenas la vamos a grabar Aquí a toda madre Se llama Hay amor Órale Yo soy medio Disperso de atención ¿Qué significa el 1999 aquí? Ah, mi fecha de nacimiento Ah, cámara 1999 Órale También morro, bro Sí, tengo 23 Órale, qué chido ¿Tú cuántos tienes, carnal? 40 40 años No se te ve Al lío que anda por acá Los hijos de la plaza Sigue tu banda Grabando y tocando Ahí estamos Ah, saludos a todos los carnales Ok ¿Compa Juan Rivera? No, no, no Es una que tenemos nosotros Ok De rato los juntas Para echarles unas caguas Vamos a reírse Vamos a reírse No, no, no La pinche tuba y todo No, me gusta ir machín Este rollo No, el rap Le doy las gracias al rap Y al hip hop Por haberme traído Hasta donde estamos Porque Me late machín Este rollo Las cumbias también Me gustan mucho Pero este rollo No, hombre Me prende Yo no puedo ir a cantar Las que sea Ahora que hicimos Los premios de la radio Que me hiciste favor de ir El babo me Le dije ¿Qué, güey? ¿Cómo te late el pedo? El regional Y dijo Está chingón, güey También le gustan las cumbias Pero está chido este rollo Para echarse una chela El ambiente Pues me gusta Este ¿Qué otro rolito? ¿Qué onda? ¿Cuál es? La de cada rato Otra de la ría A cada rato Miro tu retrato A cada rato Estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado De ilusiones Salpetan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores Cuando llegan Mi pobre corazón Se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Y a cada rato Pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato Miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí El chalino Mira, aquí los tienes a todos Aquí, fíjate Sergio Vega, el chalino Así es El de Valentín El de Valentín De chalino, ¿cuál te late, güey? De chalino, todas Pero, ¿qué es la de...? ¿Cuál te late? ¿Prenda mi alma? ¿Qué te late? ¿Te late esa, Anel? ¿Sí? ¿Qué te late? Lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo A las estrellas? ¿Cómo impedir que corra El ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Rolón Ahorita que te cae Hace rato que estábamos en vivo Puso un vato Ah, sí, cántese, cabrón Tienes una carrera, güey, en el regional O sea, como dicen los gabachos Esa... Definitivamente yo siento que Independientemente de todo lo más que haces De que la raza te aceptó rapeando Tienes una carrera cantando, güey Definitivo, cabrón Definitivamente No, me late bien machín este rollo Y admiro a todos La neta, siempre traigo rolas De toda la raza Que anda ahí zumbándola Y de mucho artista así De vagón chicano De los cadetes De los invasores O sea, gente así como Pues ya, música de antes La neta, me late machín No, pues es que Qué chido que se esté volviendo a cantar Porque es música tan perra, güey Que como que no sería O sea, por qué se la va a perder La raza más joven, güey O sea, rolas tan chingonas Como que dices, güey O sea, cómo se la van a perder, güey Yo no, tío Ah, güey Ah, güey ¿No quieres ser mi tío? Simona, güey Ya está Ya dijiste ¿Le cantó otra o qué? Cámara, güey, por favor Estoy agasgándome machín ¿No te sabes la del precio de la soledad? Esa no lo he oído, güey No Mira, voy a decir No, pues que ¿Te la canto? Sí, es verdad Que cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo Pero no creía creerte Me duele lo que hiciste Lo acepto Si estoy muy triste Pero es más acá Pero no tan rápido Pero no tan rápido Voy a encontrar líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa hoy tomaré Nomás aclárame ¿Qué dirás? Cuando te pregunten Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas ¿Qué contestarás? ¿Qué inventarás Frente a tus amistades? Para que no sepan Lo que te sucede ¿Qué argumentarás? Cuando el dolor te invada Y tengas que pagar El precio de la soledad Alfredito Bolívar ¿Só quién? Sí, Simón Alfredo Bolívar Simón Sí, Erick Me sorprende muy cabrón Está chida esa rola Oye, güey Te inventarías un rap, güey Perdóname que abuses, sobrino Pues ya que Ya que eres mi sobrino, güey Te inventarías un Te traerías una pista, güey Te inventarías un hip hop ahí Un rap ¿Cómo le hago? ¿Le paso el link? Con las pistas Y ahorita le digo cuál O la que me quiera poner No, no, no Mire, carnal Eh Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira El de abajo Más para arriba Las compresas No te avisan Me mirarán el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzo, buen zapato Hoy con respeto es el trato Me salieron barato Mi celular no más suena Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el pie Nunca voltearon los ojos Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejó que se humille el solo Pocas días en mi mesa Y una palabra que pesa Vale más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la ansiedad Es una buena rola Tiene una buena letra Sí va Todas las del Ariel Se me hacen bien chidas Del Chalí Muy buena lección Estamos listos con una pistilla Ahí para que tengas un rap ¿O qué? A ver al que dice el carnal ¿Cualquiera es? ¿La de separados? Separados bro Separados que Pues ahora sí que Te puso en el mundo De los programas de farándula Ah la wey La gente ya ves Como es muchimosa Y ya esa madre Perdón porque me vea Como Pedrito sola wey Ya es para siempre O como es el pedo Lo que te digo Por eso yo mejor Ni digo nada Porque pues no sé Son a veces Son problemas De personales Que es mejor Callar Porque no sabemos Qué va a pasar Y no pues mi Luca Pues mi Luca Y siempre Me va a ver Con ella Y siempre que La vea Vamos a estar bien Porque él Nos tiene que ver bien Pues no sé Como que Ya lo Lo otro es aparte Pero somos O sea La veo Y al cien Y cotorreamos Y nos reímos Y como que Quedamos bien chido A lo mejor Este Como que Pues No sabemos Qué va a pasar Ah weo El Luca Está bien chiquito Y no sabemos Qué onda A ver qué pasa después Mañana son los reyes Entonces Ahí le mandé Unos regalos Y todo Pues como que No sé Estamos al cien Estamos bien Y eso Yo soy el que Pues como que Digo Pues no tengo De otra Pues Es que si Si dejo de hacer Mi música O si O si me aguito O si me quedo No pues no Hay que seguir Echándole ganas Para ver qué va a seguir pasando A lo mejor Eso es lo que Hacía falta Que Que yo también Sea más responsable Y haga mi música Bien Y Y tenga mi tiempo Para mi música Y aparte El tiempo Para mi hijo Es que estás Sin morro Tiempo para mi familia Para mi barrio Exacto Pero como que Estoy aprendiendo eso Y Y ya de los errores Se aprende Entonces como que Creo que Pues es parte de Y no creo que No sé No es mi enemiga Ni lo va a ser nunca Ni nada Porque Es una persona Que siempre va a estar En mi vida Maya Y Luca Siempre Ya pase lo que pase A lo demás Yo no doy tantas explicaciones Nada más Échamelo carnal John Roblona viejo Ah chido Gracias No pues chingón Querido Ángel Te ves Piensas en lo que sigue Y me decías Como que no Como que tú Nada más fluyes No pero si Ya tengo todo el año Planeado O sea yo ya sé Que voy a cantar A donde voy a ir Con quien Y todo En otros países Están requiriendo De tu Lo que era Digamos Quieren que vayas A cantar allá Quiero ir a El Salvador Quiero conocer ahí A la gente Pues más Tiene que ir a la pinche cárcel Yo creo Sí Es la misión Quiero ir a cantar A la cárcel De El Salvador Órale Es la misión Este Me siguen mucho Y cada que saco mis rolas Están en tendencia Ahí en El Salvador Quiero ir Qué chingón Este Argentina Esos lugares ¿No has pensado? Sí también España El año Pues este año Voy a ir a Para allá Para Europa Para España Quiero ir a Brasil Qué chingón Ahí Y a los barrios Y Ah Claro Es como muy Ese rollo Las pabelas Que le llaman ¿No? Este Sí Tienen Pues con sus propias Reglas Y eso Si hay Cosas Como se ha ido Construyendo La raza Que no ha tenido apoyo Pero sí Tengo que Quiero aprender A hablar inglés Para hacer Unas rolas Así Rap En inglés O algo Pero puro barrio Pues les voy a Decir ahí dos Tres cosas Para que Como que poquito a poquito Me empiece a escuchar Todo el mundo Para que tenéis una rola Sacra Eva No sí Pero sí La neta Le voy a echar ganas Y me voy a ir a meter A unas clases De guitarra Y del acordeón Como para aprender Más de este rollo O sea Como que Ya me falta mucho Tienes 23 años Güey No La neta Le voy a decir Adiós Que Este Pues te pilas Traigo como 300 rolas Ahí grabadas En mi compu Y este Si quieres Te enseño Ah Oye Este La fama Tiene su parte bonita Tú lo sientes así De repente Que llegas a un avión Y ah Llegó este güey Con permiso O sea Llegas a un restaurante Y Ábranse Aquí Esa parte Es chida Pero no me aprovecho Tanto Pero sí Pues mi raja Y Mi manager Y todo Pues sí Toda la raza Como que pues Está chido O allá en México Los soldados Nos han parado En las carreteras Y así Pues está bien chido Que No Qué onda Eres tú Me dicen No Vámonos Aquí te vamos Cuidando Y está chido O sea Muchas cosas Que nos pasan En los restaurantes Hay una filota Y nos meten primero Y así Pero bueno Pues yo no me aprovecho Pues nada más lo que es Oye Acaban de Nombrar Una nueva Presidenta De la Este Corte Superior de Justicia O de la Sí Suprema Corte de Justicia Que Aparentemente Coincide contigo En que la mota Debería ser legalizada ¿Tú qué opinas? ¿Allá en México? ¿Allá en México ya? Ah pues sí Ojalá que sí Porque Toda la raza Fuman mucho Y Has tenido Muchos problemas Allá En los polis Has tenido Tú broncas De que la policía A ver Antes Ahorita ya no Cuando estaba más morro Tenía como Dieciséis años Diecisiete Por cargar mota No por ninguna otra actividad Sí Pues sí Nomás por traer un gallo O algo así Una pipa Con mota O algo así Tenía como diecisiete años Dieciocho Y compré un carrillo Y no hombre A cada rato me paraban Y me revisaban Y como Pues No era pues nada Pues sí Y nomás Se manchaban Y últimamente ya famoso Que dicen Seguramente ese vato trae ¿Eh? Este ¿Te ha pasado algo Que te dice algo La policía o no? No Ya no Como que Ya lo supe manejar Y Pues como que Me paro Y les digo ¿Qué onda? ¿Qué dicen? Y como que dicen Ay sí Sí güey Una foto O mándale un saludo A ese güey O me dicen ¿Cómo ando? No pues ando bien ¿Por qué? Los alcoholímetros Me paran No como que todo bien O sea Ahí en México Pues gracias a Dios Por la música Pues estamos bien Pero todos me trato De portar bien También No me aprovecho Pues de que los polis Son mis amigos Ahí en el estudio En la colonia No A los 100 Les digo No hombre Aquí estamos Cualquier cosa Y somos buenos amigos ¿Tú apoyas El que legalicen La moto en México? Pues sí Pero a la vez Es que está chida La emoción Se nos acabaría La inspiración De todo lo que digo En mis rolas De que la chota Y que me Dicen que no fume O sea todo eso Uno trae la inspiración Imagínate que ya la vendan Como que pues ya no te vas a tener Que esconder para fumar Y se va a acabar eso Como que dices No se puede Pero fíjate que Yo en la época En que fumaba mota Tenía que ir Tenía que ir a un barrio Porque yo No es que haya sido De la alta sociedad Pero por donde yo vivía No vendían mota Entonces Había que irse a meter A un barrio Donde tú no sabías Si iba a estar La trucha judicial Ahí en la esquina Esperando a ver Quién llega a comprar O sea Era como un pedote Además te vendían Lo que les daba Su chingada gana O sea nada Que podías escoger Te aventaban una bolsilla Y un chingo de cocos Y o sea No pues así allá también Yo tenía Cuando te digo Tenía como 17 años Vivíamos allá en Guadalajara Dentro de Laquepaque Ya tenía que ir así Igual a donde vendían Porque pues Tenía que fumar Y entonces pues No me conocía a nadie Y tenía que buscar Y nada de que escoger Canosas Pinches colas Mi madre No la barba Te daban tu bolsita Y ya Mi monstruo Y tenía que caminar Pues un rato Me llevaba A un perro que teníamos Y estaba chido El cotorreo Pues así es Como me fui a los 16 años A Guadalajara Pues me tocó ahí ¿Solo güey? O sea no te fuiste con tu familia? No yo solo Y pues me tocó vivir yo solo Y tener que buscarme un cantón Y todo Y luego nos quemaron la casa Donde vivíamos ¿Y por qué te fuiste bro? Porque me firmaron Unos carnales de ahí Ah cámara Para cantar O sea empecé a los 13 años ¿Quién estabas tú? O cámara O sea empecé a los 13 Yo puse mi estudio y todo Y ya traía desde antes Lo de las cumbias Me gustaba la música y todo Pero a los 16 años Esos güeyes me hablaron Y me dijeron Eh que onda Nosotros te queremos grabar videos Porque casi yo no tenía Tenía puras rolas Yo las subía con una foto Nada más Y les dije ánimo ¿Qué hay que hacer? No me dicen Le dije ¿Cuántos o qué? Te doy tres a ti Dame tres a mí Ánimo Seis videos Y así fue el business Y después me dijeron No que te queremos firmar Chido Y que queremos hacer Las cosas bien Y le dije Sobre ese ánimo Vamos a darle Tres años les firmé Estuviste un rato con ellos Y me fui a vivir para allá Le dije a mi jefe Mejor voy a estar allá Para estar ahí Haciéndolo seguido Y iba diario al estudio Era como una escuela Como un anexo ¿Hace de cuenta? Wow Y ahí Pues muchas canciones Que la gente conoce Salieron ahí Tira a buscar Seguramente muchas razas Los anexos te escuchan Iba Y sabe Como que se desahogan Con la música Sí A huevo Yo estaba en un Bueno no en un anexo Pero yo iba y venía Pero teníamos un anexo ahí O sea ¿Estabas o tenías? Yo era Yo era el El líder El padrino Hace cuenta El padrino Del anexo Durante un tiempo Me hablan un chingo De lugares así De anexos Que cuando voy Pero pues No 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 wey Lo que pasa es que No todo mundo Tiene la O sea No todo mundo Le Es funcional Con ciertas cosas A lo mejor te hablan Para meterte Venga No Quieren que vaya Y les cante En las cárceles También Pero es que A las cárceles No hay pedo Pero vas Vas a un anexo Que van a decir Los moros Ahí está Les voy a poner Más tentación Eso le está yendo Toda madre No pero mira Tengo música Que pudiera irles A cantar especial A esa gente O sea Puras canciones Así como Para que agarren La onda Pero estaría Quiero hacer una gira De las cárceles Eso estaría chido Está chingón Pues ahí me invitas Para tomar una foto Para grabarnos Un videillo ¿Con cuál nos despedimos Mi querido? La que quiera ¿Cuál nos levantamos? ¿Qué será? ¿Cuál quiere? ¿Cuáles son tus grupos Favoritos de Chalinos Es tu onda? Chalinos Vagón Chicano Vagón Chicano No es un artista Que yo conocí mucho Pero sí sé que Para Guanajuato Y para San Luis Y para varias partes Sí jalaba Yo más bien Como tipo para acá Para la onda De De Monterrey Invasores Este De Pues de todo Intocable obviamente Agustín Chingo Pero no es tan rancherón Intocable es más acá Más pop Más pop Pero Este De Miguel y Miguel ¿Te sabes de Miguel y Miguel? De Miguel y Miguel Sí La Cruz de Madera Ah, órale ¿Cuál? O si quieres La del árbol, güey ¿Esa no la hemos cantado? La del árbol No la hemos cantado A veces Ah, hay que pegar las dos Mitad, mitad Saludos a mi compa El Cachorro Delgado Autor de La Rola del Árbol A ver, échale acá A veces me pongo a pensar Mayormente andando pedo Si habrá valido la pena Llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no están los que quiero Mi nieto Mi nieto ya se me fue Su padre sigue cautivo Mi hermano, gran compañero También se encuentra en presidio Y el resto de mi retoño Muy pocas veces los miro Seseta y tantos cumplí Pero a mí me siento fuerte A veces siento quebrarme Cuando recuerdo a Vicente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Muchas gracias por la invitación Otro pedo Se cumplió Ya hace un chino de tiempo Desde la pandemia Que andábamos con eso Y pues no a mi respeto Si me da un chingo gusto Después me invita Y vengo y le canto El nuevo disco Que voy a sacar Después corrido Cámara Ya está Ya quedó Me traigo la bandona Y el carnado Chido que no Por el paro Perrón Perrón Nada más soy yo Exactamente Felicidades Ángel No gracias Mucho respeto a ustedes Santa Fe Clan En Pepe's Office Puro Santa Un saludo para los vatos locos Ahí de la Santa Fe Para mi mamá Para mi papá Y toda la banda Mis carnalas Puro 4, 7, 3 Fierro Un saludo para los vatos locos